Muy bien, aquí les voy a dar algunos alcances sobre la prisión preventiva, algunas ideas clave o algunos tips. El primer tema que interesa destacar sobre la prisión preventiva es sobre la estructura de la audiencia de prisión preventiva y el manejo de los tiempos. ¿Qué cosa quiere decir esto? En toda audiencia de prisión preventiva deben discutirse cinco temas. El tema correspondiente a la apariencia del buen derecho, a la prognosis de la pena, al peligro procesal, a la proporcionalidad de la medida de prisión preventiva y a la justificación del plazo de la prisión preventiva que se está solicitando en un determinado caso concreto. Lo segundo que hay que tener en cuenta es respecto al manejo de los tiempos. El juez es el director, es quien dirige la audiencia y debe conceder un determinado tiempo a cada parte. Es así que la mecánica más eficaz para conducir de manera rápida, de manera célere una audiencia es en dos bloques, básicamente. En un primer bloque la presentación del caso a cada uno, a cargo de cada una de las partes, en donde a cada parte se le debe dar un tiempo de entre 15 a 30 minutos de acuerdo a la complejidad del caso. Y en una segunda parte referida pues a la réplica, ideas de contraargumentación y las preguntas aclaratorias que el juez pueda formular a cada uno de los investigados, finalizando con el uso de la palabra del investigado para que exprese lo que crea conveniente. En suma, se trata pues de agotar los cinco temas y de efectuar un manejo adecuado de los tiempos a fin de que las audiencias de prisión preventiva no sean largas y engorrosas. Gracias. 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 Gracias.